Los saluditos especiales de este video son para Isa2012, Gabriela, Arlette, Katerin Celeste, Alison Allende, Micaela y para Daniela. Hola, ¿qué tal, lunáticos? ¿Cómo están? Por aquí está Areluna y nos vinimos de vacaciones para el universo de AHA World, chicos. Como ven, me encanta este paso que estoy haciendo. Creo que es uno de los pasos que me gustan más de los emotes que tiene este juego, chicos. Y como leerán en el título, nos vinimos de vacaciones para AHA World, que tiene un montón de estaciones épicas para visitar. Pero lo primero que vamos a visitar, por supuesto, que será el centro comercial, chicos. Y como ven, ya yo he creado a mis cuatro personajes favoritos. Y miren cómo quedé yo, chicos. Díganme si no me veo épica. Por aquí está. Adivinen quién es este. Pues este es Evil. Así es. Por aquí tenemos a Bambam. ¿Qué les parece Bambam? Y por aquí tenemos a la pequeña Baby Bambalina, chicos. Estamos de vacaciones en AHA World y vamos a hacer las compras en el centro comercial, las compras navideñas. Este tiene un montón de opciones para crear, chicos. Son infinitas. Tiene un montón de cabellos épicos donde pueden jugar con él. Tiene ropa actualizada, chicos. Y todos los paquetes lo tendrán disponibles con ese pase anual. Yo me voy a quedar con este outfit que tengo porque me encantan las lunas, por supuesto, porque yo soy Ariluna, Arimun. Me encanta toda la combinación, chicos. Puedes jugar con un montón de combinaciones para crear tus propias historias. Y por acá estoy bailando, chicos. Así que vamos a iniciar esta historia ahora mismo porque me están esperando. Hola, chicos. Yo llegué. ¿Dónde estabas, Ariluna? Te tenemos como una hora esperando. Sí, Ariluna. Tenemos una hora esperando aquí en el centro comercial. Ay, lo lamento. Lo que pasa es que me perdí en todo el mall. Pero quiero visitar este piso que me encanta. ¿Dónde está Baby Bambalina? Aquí está, Ariluna. ¿Y en dónde estabas metida? Bueno, visitando el cuarto piso que ustedes tienen que visitar inmediatamente. Bueno, ahora vamos a comer. Me imagino que tiene una plaza de comida. Será genial. Sí, oye, Ariluna. Mientras Ariluna te queda viendo la nueva colección de J2K, voy a la colección del 2000. Ay, sí, me encanta. Creo que estoy enamorada de toda esta colección. Me encanta. Me voy a probar un montón de cosas. ¿Baby Bambalina, vienes conmigo? Sí, claro. Sí, me acompañas a hacer unas compras, Bambam, por favor. Ah, ¿pero qué vas a hacer? ¿Por qué no nos quedamos aquí con Ariluna? ¡Bambam! Bueno, Bambam, te estoy diciendo que me acompañe. Ok, está bien. Bueno, vamos. Mientras Abby llevaba de compras a Bambam para una pequeña sorpresa a Ariluna, ella estaba por probarse toda la nueva colección de los 2000. Estaba impresionante y quería mostrarle a Baby Bambalina todo lo nuevo de esta colección. Ay, Baby Bambalina, te va a encantar toda esta ropa. Mira esto. Creo que vamos a celebrar el nuevo año y la Navidad de forma increíble. Ah, a Catera, Catera. Sí, qué hermosa, me encanta. Me encanta ir de compras, Baby Bambalina. ¿A ti no te gusta? Déjate bailar, por favor. Ay, pero me encanta, me encanta bailar y me encanta disfrutar y probarme toda esta ropa. ¿Qué quieres probarte primero? Ah, estás viendo esto, Baby Bambalina. ¿Qué? ¿Qué viste? Estas botas me encantan. Mira cómo se me ven. Ah, me gustan. La Catera. Sí, Baby Bambalina, ya sé que quieres comprarte la cartera. ¿Qué estará haciendo, Baby Bambam? ¡Ya te aparecen mis botas! Ah, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo centro comercial de Aja World. Ay, genial. ¿Tienen descuento? Tenemos una promoción especial del 62% de descuento. ¿Qué, qué? ¡No puede ser! Creo que encontré mi lugar favorito para las compras de esta Navidad. Ay, Adiluna se va a voler loca comprando todo. Evil, ¿qué quieres? Necesito pasarte algo, inmediatamente. Ay, ¿qué es esto? Ay, es una joyería. Sí, quiero enseñarte algo. ¿Qué? ¿Qué me vas a enseñar? Estuve pensando en qué le daría a Adiluna este diciembre de regalo. ¿Y qué piensas darle? ¿Puedo sentarme? Claro, tonto. Estaba pensando en comprarle por fin un anillo a Adiluna. ¿Qué? ¿Comprarle un anillo a Adiluna? ¿Es en serio? Sí, creo que ya es hora. Creo que ya es hora de regalarle su anillo. No puedo creerlo. Pero todavía estás muy joven. Mamá, no seas tonto. No quiere decir que me voy a casar mañana. Es solo un compromiso. Ok, perfecto. Vamos a escoger el mejor anillo. Mamá, creo que encontré el adecuado. Mira este. Oh, por Dios. Muy bien, estoy lista para pagar. ¿Cuánto es? Bueno, no me digas. Tenga todo mi dinero. Pase la tarjeta. Pase la tarjeta ahora. Creo que estoy demasiado feliz por todo lo que me voy a llevar, Baby Bambalina. Es hora de ir al piso 4. ¿Será que esperamos a los chicos ahí? Vente. Vamos a tomar el ascensor. Ah, Adiluna. Espera. Sí, ya lo sé. Al piso 4. Muy bien. Hemos llegado, Baby Bambalina. ¿Quieres comerte una hamburguesa navideña? Ah, hamburguesa. Sí. Me da dos combos de hamburguesa navideña. Ay, genial. Mira, Baby Bambalina. Podemos preparar toda la que queramos. Ay, un huevito con carita. Ay, me encanta. Tengo mucha hambre. Sí, no te preocupes. Mira, tiene el huevito, la carne navideña. Ah, qué genial. Y mira, el pancito viene como reno. ¿Algo más? Sí, quiero otro combo de esos, por favor. Saliendo otro combo de hamburguesa navideña. ¡Qué épico, Baby Bambalina! Muchas gracias. Vente, vamos a sentarnos. Ah, tengo hambre. ¿Dónde estará Baby Bambalina? ¿Por qué no han llegado? Muy bien. Llegó la hora de la verdad. Sí. ¿Cuánto es? Son 5.700 dólares. A pagar con tarjeta de crédito en efectivo o con cheque. ¡5.700 dólares! Bueno, pero le estás llevando un diamante. Oh, creo que voy a caer despachado. Evil, quita esa cara de asombro. Vente. Evil, sube. Oye, Baby Bambalina, los chicos se han tardado un montón. Mira, ¿podemos sumarnos fotos navideñas aquí? ¿Quieres tomarte una conmigo? Ah, sí. Me encantaría. Ay, genial. Mira, aquí está Santa. Me encanta toda la decoración. Genial. Ven, Baby B. Siéntate conmigo. Ay, creo que salimos con los ojos cerrados. Será mejor que nos tomemos otra foto. A ver, si enciendan las luces. Ay, qué hermoso. Me encanta. A ver, así sonriendo, Baby Bambalina. Ah, genial. Esta quedó increíble. Será un hermoso recuerdo de haber venir. Será un hermoso recuerdo de estas vacaciones de Naja World. Me encantó. Sí. Vamos a sentarnos. ¿Dónde están? Ay, yo no sé dónde están. Ay, mi foto. Bueno, parece más un cuadro que una foto. Vente. Vamos a sentarnos. ¿Nos hemos comido una heladita? Ay, bueno, está bien. Pero uno y ya, ¿ok? Ok, está bien. Creo que necesito ahorrar más. Ya quita esa cara de asombro. ¿Es donde estamos? Hay que subir otro nivel. Vente, vamos a tomar el ascensor. Ay, mira. Aquí podemos comprar un regalo para Baby B. ¿Ya deseas comprarle? Ah, mira. Tenemos monopatín. ¿Quieres regalarle uno? Ah, no lo sé. Mira, también tenemos muñecas. Ay, sí, genial. Están en descuento. Eso me gusta para Baby B. Genial. Vamos a llevarla. Un placer, un placer. Listo. Vamos. Ahí Luna se va a molestar. Subiendo al piso 4 ahora mismo. Ah, genial. ¿En dónde estarán? ¿Ari Luna? Ya hice mis compras. ¿Ustedes la hicieron? Ah, sí, claro. Ya la hicimos todas. Ah, sí, sí. Ya, ya hicimos todas. ¿Quieres seguir explorando el universo de AHA World? Ah, sí. Sí, sí. Muy bien, Baby B. ¿A dónde quieres ir? Ah, qué parque. Ay, qué lindo, Baby B. Me encanta. Ay, este parque está muy hermoso. Sí, me encanta. Voy a dejar esto aquí. ¿Quieres ir a jugar, Baby B? Vente, vamos. ¡Ah! ¡El parque! Espérame. Ay, Evil, qué lindo. Ay, sí, me encanta este puente. Ven. ¿Quieres ver el atardecer conmigo? Ay, sí, por supuesto. Evil, es la primera nevada. Qué hermoso. Adi Luna, tengo que decirte algo. ¿Y qué quieres decirme, Evil? Bueno, es que quiero proponerte algo. ¿Proponerme algo? ¿Será que finalmente Evil le pondrá matrimonio a Ariluna en el universo de AHA World? Si quieres saber qué pasará, no te pierdas el siguiente capítulo. Y si quieres que sigamos disfrutando de todo el universo de AHA World, recuerda colocar en los comentarios hashtag AHA World para seguir creando historias increíbles en este hermoso universo. No olvides suscribirte, pegarte un super, super like y seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. ¡Nos vemos en un siguiente video, lunáticos! ¡Nos vemos en un siguiente video, lunáticos!